Pues bienvenido, vamos a dar inicio a esta sesión, nombrando lista de asistencia, ¿de acuerdos? Intenemos la voz saludable a la serie Preciado Prado, Fulmanal Sánchez Sánchez, Efraín Cruz González, Gabriel Guadalupe García Padilla, Ismael Álvaro de la Torre, Gonzalo Navarro Lupercio, Armando Preciado Ramírez, Iris Carolina Castellanos, tenemos a la empresa Grupo Angeo, Angeo, GDC, Angeo GDL, GDL, Sociedad de Humanidades, Capital Variable, representada por Angélica Castellanos, bienvenida, y a la empresa Indigo, Indigo Clouting, representada por Carlos Limón, pues bienvenidos, estamos en sus órdenes para cualquier duda, podés a responder, o aumentáselas más, a este canal, adelante. Bueno, yo tenía una de ellas, bueno, me las traje así porque quería ver si, como cada hoja me indica como que es de cada escuela, o sea, cada diseño de tela, ¿no? Entonces el precio en la propuesta económica tiene que venir, o sea, por cada tipo de tela, o sea, el precio se tiene que poner en base, o sea, una hoja o nada más, por ejemplo, falda de cuatro madres, o falda con peto y risados, ¿sí me entiendes? Sí, ahí, aquí el b cádiz, no, no se le fica, ¿no?, no se le va a dar 5, recurso de 10, 50, ¿no? Ok, entonces un solo precio por todo, o sea, pantalón, camisa, falda, jumper, y las muestras tienen que ser, o sea, también pues, o sea, tengo que poner una muestra, por ejemplo, de lo que es una falda, de lo que es un jumper, de lo que es un pantalón y así, o sea, un solo modelo. Es que aquí vienen a dar cuenta de pantalón gris-negro, entonces un solo pantalón. Es por material más que nada. Por las que son de tela escosa, esas que traen una con la tela escosa, como sería el material. Por ejemplo, azul marino, hablamos de que es un paladín, como es el que es más escolar, o un tipo gabardina, o como es lo que lo manejan ustedes aquí. Pues esa sería la propuesta, ¿no? O sea que nosotros cada quien procedemos el roque. La camisa o la blusa es indistinta. Pero sí me gustaría que también trajeran la muestra para ver terminados, y para ver calidad de pantalones y calidad de... Sí, pero lo que ya he comentado, o sea, no es algo que traiga una muestra de cada uniforme. Es que es el último modelo, pero nada más ver tela. De la tela, de la tela sí. Y que nos requiera ejemplos de cómo se termine, cómo se hace. Y hay camisas con tela transparente y hay camisas con tela. Así es. Sí, o sea, como gabardinas y los otros chicos. Pues es como una propuesta. ¿La calidad del producto? Sí. ¿La calidad del producto que es la mayoría de ellos? Así es. Sí, pues es la propuesta que ellos me hacen. Así es. ¿Tienen alguna... una fecha de entrega, una propuesta de fecha de entrega? Sí, profesor. La última semana de agosto. 31 de agosto, más o menos. Está más tarde. Cinco semanas a partir del fallo. Un poquito más de mes. Ok. ¿Y se podrá solicitar un 50% de anticipo? Sí, de hecho, está marcando así. Sí, sí. Y dentro de su propuesta económica, ahí dice que usted solicita, necesite un 50% de anticipo a la hora de que usted tenga el fallo a su favor en un momento dado, y el otro 50 al momento dado. Totalmente. ¿Y también cómo sería la entrega? Sí. O sea, se entrega todo en una sola bodega. Se tiene que entregar, por ejemplo, códigos. O sea, por ejemplo... Ajá. Tipo, por ejemplo, aquí me parece que la hoja 1 trae gris con negro. O sea, ¿se entregaría por separado? Por separado. O sea, la hoja 1, 2, 3. Por separado por modelo, en un lugar, creo que puede ser una bodega, pero sí separado por modelo y con calles. O sea, le pudiéramos poner un código, por ejemplo, código 1, 2, 3, y sería la hoja. Y, pues, en el mismo día, por eso estamos hablando del último día de agosto, sería la hoja límite. Puede mañana entregar uno. ¿Qué fecha? ¿Manejamos la misma fecha? Sí. Que la fecha límite sea el 31 de agosto. La más tardada del 31 de agosto. 100% de entrega. ¿Vale? Al 100% de entrega. Correcto. También hay no perder de vista que el mes de septiembre es el último mes de la administración, entonces también a ustedes es conveniente. Por el pago del otro 50. Muy fuerte. Sí. A ver, perdón. Tengo una duda con lo que comenta Javier. ¿Cuántos modelos hay? Son 63. ¿63 modelos? Ahí está. El pantalón y patas. El pantalón y patas. La blusa y camisa, más o menos, es lo mismo. Esa es la misma. Esa es la misma. La blanca es la misma. Pero, ¿llevan todos, cómo le llaman? ¿Pie de cuello? ¿Pie de cuello o no llevan? No. Si se termina, entre las puros muestras se les va a ir un buen riego. Nada más pedimos ahí, por ejemplo, ¿qué tela presentarán en lo que es la pala de soparino? Por ejemplo. Aunque son diferentes manos, pero la tela es la misma. Sí. 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 Eso lo comentaron. ¿La blusa blanca? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la blusa blanca? ¿En pantalón gris? ¿En tela escocesa o un modelo de falda de la tela escocesa? Es lo que más o menos presenta. Es como bien así. Y el uniforme es completo con, en el caso para las niñas, es blusa, falda, calcetas. No. ¿Camisa, pantalón o blusa, falda? O blusa, falda, nada más. Perfecto. Otra cosa. En caso de ser adjudicado, o sea, por ejemplo, ¿ustedes tienen una muestra de cada uno de los...? ¿O la tela? O sea, tipo, ¿te da el municipio la tela, o sea, el color de la tela, o el cuadro? Porque hay un infinito. Sí. Sí, aquí es la dirección de la educación. ¿Puedo tomar el catálogo en digital lo que hice? Pues, quizás sea de la forma más así, pero como... A veces nada más cambian de una rayita, el mismo cuadro, pero una con rayita blanca y otra con rayita amarilla. O sea, si te toca el rayita. Sí. ¿Lo hice? Sí. Pero bueno, ok. Por eso es una rayita inmensa. Es un caso en el que está ese... O sea, todos los demás modelos sí son muy parecidos, pues, pero hay un caso donde una tiene rayita amarilla y otra blanca. Ahí es que hemos hecho formas así. En el caso de que... ¿Y te das cuenta que dices? Es que la variación es hasta del cuadro. O sea, los mismos tonos, pero el cuadro es más grande y el otro del cuadro. Sí, tiene razón. Pero sí, igual, si algo se dificulta, aquí la dirección de educación puede conseguir un modelo directamente con la escuela y presentarse. A quien quise que haga un momento con el cuadro. ¿Alguna otra pregunta? No, las preguntó ella por mi de hecho. ¿Sí? ¿Entonces no hay alguna otra pregunta más? Eh, este... Esto está aclarando. ¿El precio se unifica por propuesta? ¿El uniforme? ¿El precio va a ser unificado? Ajá. Ok. ¿Por... ¿Por uniforme? Por pantalones, faldas, blusas. Ajá. Y yomper. Y yomper. Y yomper. O sea, unos yomper. ¿Es que ya lo generalizo? Entonces es por... ¿Eso significa por...? Y no... Es que a medio... Hay perdón, pero si se me hace con un poco... Ok. Es que un yomper no lo mismo que una falda ni un pantalón. No puede sobre eso. Va a haber cuatro precios sencillos. Por características. Por tipo de prenda. Por tipo de prenda. Por tipo de prenda. No, no, no. Por tipo de prenda. Ajá. Por tipo de prenda. La calidad dependerá de ellos. Sí. Camisa, falda, pantalón y yomper. Ajá. Hay que presentar un modelo para ver la calidad de la tela. Sí. Ok. Y el terminado. Ajá. El terminado. Mismo que nos vamos a quedar con él. Ok. Pero no nos quedan. No. En su... En su caso, cuando se adjudique, este... Se va a devolver. Para comparar que lo que se entregue es lo que se entregue. Así es. Es correcto. Para tener un... Sí. También del muestrario de telas, también queremos que nos permitan el... El tipo de calidad y nos lo dejen la muestra de la tela. Sí. ¿No? ¿Cuánta? La fecha de entrega no va a estar del 31 de agosto. Ajá. El 100%. ¿A las 12 también? Sí. ¿Qué va a ser el poner horario? 50% nomás. ¿50% del anticipo? Ajá. ¿50%? ¿A la emisión del fallo? A la emisión del fallo. A la emisión del fallo. ¿Para el anticipo se requiere algún cheque de garantía o algo? Sí. ¿Ves? Eso ya es una tesorería, pero normalmente sí les piden que dejen una garantía de cumplimiento. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Así tal cual para sentarme en el acta? El presidente nos da unos 5 minutos para que la moneda fresca. Muchas gracias. Ahí hay mi permiso. Gracias. Perdón. Vamos a inicio de la lectura del acta que yo le doy la calación que tiene que hacer sobre ello. Vamos a ver el final de la lectura. Y se corre. ¿Sí? Ok. Siendo los 11 cuarenta horas del día 12 de julio del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección de Probabilidad Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Caminera de Tepeclando, Morelos, Jalisco, se dio inicio con la junta aclaratoria de la licitación ADQ-NPL-06-2018, adquisición de 15.561 uniformes escolares para las escuelas públicas del municipio de Tepeclando, Morelos, Jalisco. Estando presente los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la licenciada Graciela Preciado Prado, regidora presidenta del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano comandante Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado Ismael Álvaro de la Torre, contralor municipal, el profesor Armando Efeciado Ramírez, director de Educación, la ciudadana Iris Carolina Castellano Robles, técnico especializado en Educación, y el licenciado Gonzalo Navarro Rupercio, director de Proveeduría Municipal, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la licenciada presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Anceli Preciado Prado, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a los presentes para que se externaran sus preguntas, mismas que se responen a continuación. Como número uno, tenemos que el precio de los uniformes se unificará por tipo de prenda. A continuación, la calidad del producto dependerá de la empresa, presentando un modelo para observar la calidad y el terminado. Tercero, el pago será del 50% de anticipo a la hora de la emisión del fallo y el resto al entregar. Cuarto, la fecha de entrega será a más tardar el 31 de agosto del año en curso, entregando por separado modelos y tallas. Una vez aclarados estos puntos, tomó la palabra regidora Anceli Preciado Prado para comentar que el día de la apertura de propuestas se le solicita estén muy puntuales ya que serán estrictos en el horario estipulado, en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento. Así como el fallo que se publique será la necesidad de carácter inapelable. Siendo las 11.50, se dio por terminada la sesión cumpliendo con el estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPL-6-2018. Vamos a pasar el acta firma. Estimamos al margen y alcalde de cada uno. Gracias. 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 Gracias.